¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hablando de cuestiones de educación y de escuelas, ya vienen nuevamente inscripciones. Por ahí hay algunos colegios en donde están poniendo anuncios en sus fachadas que dicen aplica tu examen y aparta tu lugar. Hay que tener mucho cuidado, ¿saben por qué? Porque el verbo aplicar en español no significa hacer o hacer una cita. Ahora, en inglés, application es justamente eso, hacer una cita para algo. No es propiamente aplicar nada. En término claro, aplicar aquí es cuando colocamos, por ejemplo, un ungüento sobre la piel. Lo aplicamos. O también se habla de una persona muy aplicada, muy dedicada. Así que esto de aplicación, que también es una forma absurda de adaptar application, hacer la aplicación cuando va uno a solicitar un examen, es incorrecto. Esa frase, y están en tiempo de que la corrijan, debe ser solicita tu examen y aparta tu lugar. Así que no confundir aplicar con solicitar o con hacer una cita. Eso es en inglés, en español es haz tu solicitud de examen o solicita tu examen y aparta tu lugar. Mucho cuidado, respetemos nuestro idioma. Gracias, síganme en Twitter, Miguel Campos, Rami. Y recuerden, si 10 o 20 minutos al día leemos, uno o dos libros al mes, leemos. ¡Gracias! ¡Gracias!